La tosferina es una enfermedad provocada por una bacteria y que ha causado ruido en la población por el brote que se registró en la comarca Nave Bugle. Y es que a menos de 15 días que inicie el año escolar, hay mucha inquietud entre algunos docentes y padres de familia por esta bacteria. Israel Sedeño, médico epidemiólogo del Ministerio de Salud, informó que la enfermedad no afectará el inicio de clases. En este momento no hay una alerta o una crisis sanitaria que nos haga nosotros bloquear o entorpecer la entrada o el inicio de clases. Entendemos muy bien a los educadores que están preocupados porque tienen que trasladarse y todo lo demás, pero la mayoría de estos educadores están vacunados. Y los que no se han vacunado lo hemos estado vacunando y si no, tienen que vacunarse. Insistimos, la vacuna está en todos los centros de salud, en todas las policlínicas. Por ahora, la directora general no ha contemplado, insisto, en atrasar el inicio de clases en esta zona. Por su parte, Petra Serracín, directora regional de Panamá Centro del Ministerio de Educación, indicó que tendrán comunicación con los centros de salud una vez inicie el periodo escolar. Porque en realidad recuerda que vamos a entrar y nosotros que sepamos, en la región no tenemos ningún caso. Pero tenemos que iniciar clases para percatarnos, que los padres se acerquen y decirnos de haber cualquier anomalía, inmediatamente nosotros trabajamos perfectamente bien de manera interinstitucional con los centros de salud y lo que es el Ministerio de Salud. De acuerdo con el Ministerio de Salud, ya van 95 casos de tosferina en todo el país. Es normal que presentemos casos en toda la población. Se han presentado ahora, a inicio de este año, casos en Panamá Este, en Panamá Metro, en el área de Tucumán y también casos en Cocle. Pero estos no son casos fuera de lo esperado, son casos completamente usuales, porque, insisto, siempre existe una población susceptible a los que no se han vacunado. Hasta la fecha tenemos 95 casos confirmados de tosferina, con lamentablemente 8 o 11 fallecidos. Pero, ¿cuáles son los síntomas de esta infección bacteriana? Esto fue lo que explicó el epidemiólogo del MinSA. La tosferina, al ser una infección de vías respiratorias altas, inicia como un cuadro de resfriado, como un cuadro de gripe, de renitis, cosas así. Empiezan con tos, fiebre, doble cabeza, malestar general, moqueo. A los días, el paciente empieza a tener tos convulsiva, o sea, tos persistente, tose y tose y tose, usualmente seca. Entonces, el problema con los niños menores de 5 años y los no vacunados por su sistema inmunológico es que esta infección bacteriana puede inducir otras infecciones más severas, como neumonía, que es la que entonces pone en riesgo su vida. Algunas de las recomendaciones de los expertos son Colocarse las vacunas, revisar la tarjeta de vacunación y actualizarla. Colocarse todos los refuerzos de vacunación. Acudir a los centros de salud periódicamente. Con cámara de Luis Tapia, Yami Rivas, Next Noticias.